Buenos días, buenos días. ¿Soñaste algo? Creo que no. Yo soñé que estaba caminando por el muelle y de repente vi una monedita. Me agaché y la recogí y la monedita tenía una imagen de mí, así que creo que... ¿Tu cara? Sí, mi cara. Era yo sonriendo, así que creo que es de buena suerte. Yo creo que es de buena suerte.